Chicas, andamos en el centro, vengo con mi hermana, que se viene sacando el moco. Vengo pensando dónde más hay, pero está más lento. No va a querer caminar. Bueno, vean, conozcan el centro. Y venimos a buscar el vestido de la graduada. Así que bueno, acompáñenos. Una muñequita, Lele. ¿Para dónde? ¿Dónde? Derecho. Casi hay más azul rey. Mira. No parece de graduación. ¡Qué padre! Mira, tú tienes Versace y nosotros Vertiche. ¡Claro! ¿Qué pasa? Bueno, mira. ¡Oh! ¡Está bien! hay que ir ahí a vih se ven bonitos vestidos así por eso digo que mejor vayamos allá no encontramos estás dispuesta a irte en pijamas pijamas azul a ver volteate para acá corto te voy a enseñar para que veas cómo se te ve a ver de atrás hay de atrás está bien bonito sí me gusta a ver volteate si te gusta de dónde lo sientes escotado a mí sí me gusta marta porque no quieres uno tono chay ese no le gustó sí es cierto pensé que era vestido es una blusa no va a haber azul es que mira lo que le va a hacer cintura va a ser el cinturón ajá no quieres tampoco deja buscó otro no sueltes ese hermana son como shortcitos falda ¿no? esa negrita está bonita ¿verdad? con unos shortcitos sí está bonita está bonita y está barata ¿te gusta eso? no sí pero son ombligueras no manches ¿cómo me voy a poner una ombliguera yo? aquí andamos morrisqueando los helados porque no podemos pasar comiendo ya no me dejaste disfrutar mi helado hermana ya me cansé chicas y mi hermana me trae camine y camine y Meli no se decide por ningún vestido si, 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 pásale, pásale no, ya no ya no hubieras podido pasar no puede ser posible si el monito se ponga en blanco y camine tú camina tú andas rojo no debes de caminar chicas mi hermana me acaba de salvar la vida estuve a punto de morir porque no me sé cruzar la calle y vean aquí viene Meli la más aburrida la más cansada verdes no más la más cansada la menos graduada y la menos graduada y la menos graduada no, es que hay mucho azul rey y negro y negro y negro verde oscuro oscuro mejor si hubieran decidido por el azul cielo yo voy a llevar la pantalla no puedes ir con el azul cielo no 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 de doñita ay ese es como para mi de doñita no se si les conté pero me traen sin comer caminando en el calorón ni modo ni y ya me cansé y Melanie no se decide me van a salir hasta ampollas buscando ojalá ahí sea ese el elegido despreocupado pásate aquí y ahí está un espejo ahí me puse un espejo si no nos regresamos hace calor y ahí está el pecho se caloriza si a ver si le gusta sí muchas gracias cuál te gusta esa rosa está bonita haciendo chunguitos para que el vestido le guste a la melana y ya me lleve mi hermana a comer por fin te gustó sí me gustó y luego es a mi sí está bonita ¿esa qué precio tiene señora? $9.80 $9.80 para la primera comunión te lo puedes probar eres la madrina mande ¿qué pasó? vamos a venir ojalá y ya está 5 quédate pues ú e 2 2 2 2 2 2 2 aquí estamos con mi hermana que se va a hacer una perforación se va a hacer una perforación aquí en este local de tatuajes y piercings vean nada más todo lo que vende acá el amigo tatuador ponte este así como estas la parte plana de atrás entonces estos si caben allí ah ya vi como un huesito te va a doler hermana obviamente pero te juro que si tengo huele tiene ganas las doraditas chicas estamos aquí en la plaza de la mujer porque mi hermana se vino a hacer una perforación en el oído y la verdad ya estoy bien cansada por eso me vine a sentar hemos andado camine y camine y camine por todos lados buscando el dichoso vestido y no habíamos encontrado pero pues por fin lo encontramos y creo que esta ya es la última parada y ahora sí ya nos vamos a ir para la casa estoy aquí en estos escaloncitos y aquí estamos en la plaza de la mujer nada más que se oye mucho ruido porque está el aire acondicionado y aquí atrás de mí hay un local de crepas qué tal chicas bonito día cómo están oigan hoy es lunes ayer ya no les terminé el vlog ahorita les voy a contar por qué pero bueno yo ya ando en la calle vine a comprar para hacer la comida el día de hoy está como un poquito nublado estaba nublado y pues obviamente yo vine a comprar pollito porque quiero hacer un caldito de pollo ya ven que cuando está nublado y hace frío pues se antoja el caldito de pollo ahí discúlpenme pero ahí fue el mejor lugar donde pude acomodar el teléfono sin que se me cayera porque ya se me cayó dos veces pero bueno les digo que ay dios para dónde jalo creo que es derecho y ahorita me dirijo al doctor de los carros que creen que ya tengo varios días que se me amanece la llanta sin nada de aire entonces yo creo que está ponchada y ahorita mi hermano me hizo favor de llenarla de aire para poderla traer aquí al mecánico o no sé cómo se llama al parchador de llantas vamos a parchar la llanta y ahorita nos vemos en el clima chicas se nubla y luego sale el sol y luego se vuelve a nublar ya llegamos aquí a donde nos parchan las llantas y ahorita la van a revisar a ver si está ponchada o porque se le baja el aire ay no, qué vergüenza así como me levanté ando en la calle al parecer esta llanta ya no funciona porque se está abriendo toda de aquí o sea que esas ya no no por lo mismo que como ya está abriendo de aquí de las caras y esta cuánto dices que sale esa se la dejo en 2.50 pero ya se la doy montada o sea ya no le corré el montaje esta es la llanta nueva bueno la que nos consiguió el muchacho pero dice que la revise bien que no traiga bola pero yo no le veo nada si pues ya ponsela si muchas gracias la verdad pues ya digo es que como ya está abriendo mucho de la vida pues no se alcanza a ver por lo mismo como está por dentro no se alcanza a ver que se está abriendo la llanta la llanta es el problema oigan ya regresé a la casa estoy comenzando a hacer el caldo de pollo pero les voy a mostrar lo que compré compré 2 kilos de jitomate fueron 30 pesos para el caldo de pollo no compré verduras porque tenía estas dos calabazas ya en el refrigerador y estas zanahorias que los niños nada más no se comieron entonces las voy a utilizar en el caldito de pollo porque si no ahí se me van a seguir quedando también compré 20 pesitos de jamaica para hacer una agüita y 2 pesos de cilantro vean de este lado ya puse a cocer el pollo y le puse un pedacito de cebolla ajo y sal ya regresé de dejar a Melanie a la escuela y estoy comenzando a hacer un arroz va a ser un arrocito rojo vean aquí ya tengo el jitomate molido, tengo la latita de elote tengo mi tacita para medirlo porque yo no les sé calcular al tanteo, aquí tengo el caldito de pollo que todavía no está nada más que para ir a dejar a Melanie pues le tuve que apagar pero ya le agregué las calabazas y las zanahorias y ahorita lo voy a dejar que hierva un ratito en lo que cocino el el arroz a ver si alcanza a estar porque me urge meterme a bañar me acomodé el chongo para ir a dejar a Melanie a la escuela porque no me quise cambiar ni arreglar ni nada me quiero meter a bañar pero ahorita que termine de hacer el arroz ya me meto a bañar rapidito es que si no le avanza la comida chicas después me gana el tiempo y no termino de hacer de comer y pues todos llegan con hambre Melanie llega de la escuela con hambre Juanca también llega del trabajo con hambre lo que tiene que estar listo es lo primordial chicas la comida y el agüita pero saben que ya ven que compre jamaica para hacer agüita de jamaica siempre no la voy a hacer ahí en el refrigerador hay agua de melón entonces con esa primero que se termine esa y ya después hacemos la de jamaica lo bueno es que todavía ni siquiera la pone a remojar ni nada de eso chicas bienvenidas a un nuevo video oigan por fin ya les doy la cara así recién bañadita arregladita como dios manda pero ya saben como me las gasto yo chicas de andar de aquí para allá de allá para acá y como les pude grabar un poquito de mi mañana este pues me ocupe chicas ahí cambiando la llanta si me lleve un buen ratito ya después regresé ya saben el lonche que ir a traer a la escuela ir a dejar a la escuela que esto que el otro y bueno se me fue la mañana ahorita ya terminé de hacer de comer como ya les pude mostrar me metí a bañar un baño que realmente necesitaba chicas ahorita ando como cargada de energía ya me siento bien ya huelo bien principalmente pero si ahorita ya voy a comer chicas pero quería platicarles antes de continuar con el vlog porque si no se me va a olvidar el día de ayer como ustedes ya lo pudieron ver fuimos a buscar el vestido de la graduación de Melanie que paso chicas todo el rato nos la pasamos en el centro nos fuimos al centro como a las 11 10 y media 11 no me acuerdo y regresamos hasta las 6 y media de la tarde mi hermana era la que más o menos sabía donde vendían vestidos y bueno es que ustedes dirán que si vestidos hay donde quiera sí chicas pero carísimos de París y más ahorita que es la temporada como de graduaciones están puros vestidos de mil pesos chicas puros vestidos de mil pesos los más económicos anduvimos viendo varios vestidos Melanie midiéndose a ver cómo le quedaban algunos nos gustaban a nosotros a ella no, algunos a ella y a nosotros no ay no chicas de verdad que si nos llevamos mucho tiempo bueno es que el tono del vestido también era un poquito complicado a ellos les toca graduarse con un vestido en tono azul marino y si encontramos varios vestidos azul marino pero eran muy aseñorados muy como para doñitas y había juveniles pero eran largos y pues su graduación de Melanie es a las 3 de la tarde o sea que el vestido largo no quedaba ni al caso y anduvimos buscando algo que se viera así juvenil que fuera azul marino en todos lados había azul rey azul rey había de a montones y bien bonitos pero azul marino nada más no encontrábamos bonitos final de cuentas llegamos al mercado Escobedo que está en el centro de Querétaro y ahí pudimos encontrar el vestido chicas no fue mucho 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 de mi agrado pero con que le guste a mi hija con eso es más que suficiente y pues ya lo compramos comimos pasamos a la plaza que mi hermana se hiciera una perforación en su oído y ya chicas nos regresamos hasta las 6 y media de la tarde llegamos aquí en la casa pero bueno eso fue todo el día ya no les continué grabando porque llegué hasta con dolor de cabeza ustedes saben que a mí no me gusta mucho andar en lugares donde hay mucha mucha gente porque siento como que me empieza a doler la cabeza como que me fastidio muy rápido entonces yo ya venía fastidiada ya no quise agarrar el teléfono me quedé dormida porque les digo que llegué con dolor de cabeza este me quedé dormida y después me desperté ya andaba bien tranquila pero ya era bien tarde 3 horas para echarme mi resumen del día de ayer pero así fue como pasaron las cosas este y pues ya ahorita voy a comer chicas porque ya son las 4 de la tarde voy a empezar a picar la verdura para salir a vender el changarro el día de hoy les quiero compartir cómo es que vendemos los chicharrones los churritos aquí en mi estado o bueno aquí donde yo vivo porque sé que en los diferentes estados los preparan de diferente manera en algunos en algunos lados les ponen que frijoles que jamón o salchicha hasta carnitas he escuchado o me han dejado saber pollo deshebrado y no sé qué tanta cosa pero aquí no chicas aquí somos bien simples aquí solamente es la verdura en algunas ocasiones hasta aguacate un poquito de crema no lo sé pero bueno eso va a ser al ratito que ya estemos en el changarro más tranquilas les voy a mostrar cómo es que los vendemos aquí por lo pronto yo ya me voy a comer porque tengo hambre chicas nada más desayuné me tomé una tacita de atole que me regaló mi mamá que ayer hizo atole porque estos últimos días ha estado nubladito lluvioso Ian ya está a punto de comer pero yo sí me voy a calentar una tortillita así que vámonos a la cocina otra vez y bueno les muestro que tengo la casita recogida bueno ahí tengo el pantalón porque ahorita que me salí de bañar me puse un short y ahorita me voy a poner ese pantalón pero vean todo está recogidito el ventilador a todo lo que da porque está haciendo calorcito y vean la cocina también está limpia como les digo aquí está Ian ya está comiendo y está limpiecito barredito camitas tendidas trastes limpios bueno acabo de poner ahí los jitomates que voy a lavar ahorita comida lista así fue como quedó el arrocito vean le puse una latita de elote alote bueno elote y su ramita de cilantro y de este lado también ya quedó listo el caldito de pollo y es que en lo que se estaba terminando de cocer el arroz y el pollo pues yo aproveché para ponerme en friega a recoger son dos cuartitos así que los recojo súper rápido y este y dije voy a aprovechar en lo que termina de estar el arroz para apurarme y ya poderme meter a bañar tranquilamente y así fue como lo hice chicas pero sí déjenme calentarme mis tortillitas porque ya saben que yo platico mucho y explico poco y vamos a comer miren así quedó mi plato de caldito de pollo con sus calabacitas su zanahoria ahorita le voy a poner un poquito de limón y también un poquito de salsa esta salsa ya la tenía y ya después revuelvo el limón con la salsita el caldito y como les dije nos vamos a desadorar con una agüita de melón nada más que Juanca la hizo y está como muy y bueno le puso muy poquito melón pero está rica está rica y acá de este lado ya tengo mis tortillas calientitas pero bueno chicas nosotros ya estamos comiendo por este lado y si ustedes también están comiendo provechito provechito oigan acabo de terminar de poner el puesto y vean ya estamos listas para vender mucho 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 y aquí estoy descansando esperando que vengan los clientes y ya salió Melanie de la escuela nada más que mi papá me hizo favor de ir por ella y pues ya por eso ya ando más tranquila porque si no me aún me cargareo más cuando me toca a mí ir por ella pero pues ahora sí nos toca solamente esperar y con una vez más pero le pido que me hicieron grabando cuando había salido y me hicieron un poco y con una vez más ya me voy a la casa y yo también ay qué bueno ustedes son heritas y si se me encontran la vez hicieron el tío y me pegándose y me quedaron y me quedaron en la pantalla y me quedaron y me quedaron que gracias que ya los monitos se ha contido con su padre Chicas, vean quién llegó a salvarme El Juanca Ya está cenando su caldito de pollo Apenas quedó el caldito, ¿verdad? Con este día llovioso Pero ya recogimos, chicas El Juanca llegó justo a tiempo para ayudarme Y miren, acá está Está bien acurrucada Viendo la televisión Provechito Y pues sí, chicas Como pueden escuchar Bueno, ya no se escucha tanto en la lámina Pero sí, está lloviendo Ya decidimos recoger Porque pues empieza a llover La gente ya ni sale ni nada de eso Y les dije que les iba a mostrar Cómo preparaba los chicharrones Y los churros y todo eso Ay, no, chicas Pero que creen que me llegó como No sé cómo le llamen ustedes Pero que se te junta la gente Y llegó un ratito así que me pasó Que se me juntó la gente y yo nada más ¡Mamá! Le empecé a gritar a mi mamá Para que saliera a ayudarme Porque ya no sabía Ya estaba empezando a chispear Y yo tenía gente esperándome Y este, pues obviamente ya Lo menos que pensé Fue agarrar el teléfono Para poderles grabar Lo que quería era atender a la gente Para que no se fuera a mojar Porque ya estaban empezando a caer Este, gotitas Y este, y pues ya Terminamos Mi mamá me ayudó a atender la gente Se fueron Ya estaba la lluvia A todo lo que daba Y ya de ahí ya no llegó Ni un cliente más Por eso les digo Que recogimos temprano Porque pues sí La verdad la lluvia estaba con todo Y este Y justamente cuando yo estaba Empezando a recoger Llegó Juanca Y pues ya Juanca me ayudó A meter todas las cosas Todavía nos falta recoger Las mesas Que las dejé ahí En el patio de mi cuñada Y la silla Porque como Esas las sacamos Por la parte de afuera Pues no nos quisimos mojar Y este Pero sí Ya en un ratito más Que pare más La lluvia Voy y recojo Y ya le dejo su piso limpio Pero sí De momento Ya estoy aquí En la casa Ya no les mostré Pero como pudieron ver El Juanca está cenando Ahorita este Pues no tengo nada que hacer Chicas No tengo ya nada que hacer Voy a ver Qué se me ocurre Y ya si les Si hago algo interesante Les sigo compartiendo Y si no Pues yo creo que Ya hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Chicas Pero sí Ahorita nos vemos